Monserrat con empate al partido, tiro, gol, 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 de Monserrat, el gol de empate, Alfred Taylor, el número 22, a baila de defensa, el portero salvo aquí que por así, sorprende Elia de defensa de Corzón y esa que tiene consecuencia, ahora que empate Takay, en el 23 minutos, el gol de Bashi, Lachman Tey, pero no puede decir que va a la humana, este tiro, este da el empate de Lachman y este va el gol de Alfred Taylor.